¡Ojo! 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 ¡Empezamos! 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 Vale, vale, vale Venga, venga, venga Let's go Voy a quitar los subtítulos Vale, todo esto por ahora Ya lo he visto Aquí abajo a la izquierda como veis Xbox A la derecha, perdonad Vale, esto es lo que hemos visto en Twitter Aquí está más Gunplay A ver, enseñadme Gunplay, por favor Más Gunplay Esto por ahora, gente, disfrutadlo, eh Es que esto es increíble O sea, decirme que eso no es increíble, tío Decirme que suena es brutal esa tormenta de arena, tío O sea, mirad esa tormenta de arena, tío Los tanques los voy a jugar, eh Ya os lo digo, gente Os lo digo yo ¡Guau! Es que se ve muy bien el juego Es que es bonito, yo os lo dije El juego se ve muy bien Buah, tío Una G18 Personalización, gente Personalización, aquí la tenéis Vale, esta será la... Cómo podréis cambiar los accesorios de las armas In-game Ahora viene Gunplay De aquí a poquito viene Gunplay Con los C4 expuestos Ahí está Me gusta Me gusta, me gusta Tenemos tirolinas Vale, todo esto lo hemos visto ya por... Bueno, yo Pero fijaos en todo, eh El silenciador del trailer que os dije De la Vector Lleva una Magnum de secundaria, eh Con la mirilla tocha Mirad esto Oh, esto es lo que dije yo, tío Oh my god Oh yeah Buah, tío Volar con eso tiene que ser brutal, tío Qué locura, eh Una locurísima, tío Oh, nos vamos a gozar mucho Sí, sí Mira la HUD, eh Se está volviendo loco Dentro de la tormenta Sí Vale Let's go El Gunplay, aquí lo tenemos Es lo que más me interesa a mí Me muera la cruceta, tío Es un puntito, eh Sí, sí, sí Me muera mucho Yo creo que todo está Muy pulido Sí, sí, tiene muy buena pinta A ver cómo es el tema de spread y tal, eh Porque si la cruceta es así Vale Perfecto Pues este ha sido el trailer, supongo, de... Sí Come en octubre 22 Nos han dejado allá Con el culo abierto, ¿vale? O sea Lo han soltado así como Venga, ¿sabes? O sea, el palo Venga, aquí lo tenéis Y a tomar por culo Bueno, gente Vamos a reaccionar al trailer gameplay De Battlefield 2042 Vamos allá Let's go Capturado con 128 jugadores Todo lo que vamos a ver aquí Seguramente sea Solo De 128 jugadores La PBX9 Como veis Este es el arma Que va a utilizar Estamos encima del M0540 Nightbird Que es un helicóptero Granadas de humo Por lo que parece Munición antitanque Lleva aquí también Una escopeta Puede ser que sea eso Este es el Apache Con sus municiones Todo correcto Es que se ve muy bien este juego, eh O sea, los combates con helicópteros Puede ser la hostia El TG-24 Que se llama este sniper Tiene también la secundaria Que parece la Magnum del 44 Vuelve la Magnum del 44 Gente, estoy muy contento Tenemos aquí también el gancho Del maque Y del especialista Tenemos aquí granadas de humo Puede ser que sean de humo Los especialistas pueden llevar Todas las armas del juego Sniper Todas las clases Pueden llevar todas las armas Confirmado 100% Que lo sepáis Aquí tenemos el gancho, gente Let's go Y aquí vemos el slide Como veis Aquí tenemos el slide Vuelve el slide en este juego, gente Me encanta Y no es un slide que parece Que esté muy desbalanceado Sino que es un slide que tiene sentido Como dije Queremos un slide con sentido No el de Battlefield V Que puedes spamearlo El semicírculo que veis En el centro de la pantalla Es la recarga Que le falta para cargar otra vez Creo que es el gancho La tormenta de arena es espectacular, gente Es increíble Esto da vértigo verlo Es muy brutal ver esto, gente Vale El MV38 Condors La nave de transporte Vale, que se me escapa La M5A3 es un fusil de asalto Es el fusil de asalto que vimos En el trailer del juego Es el especialista Mackay Lleva el gancho Lleva munición antitanque Y granadas Creo que son de humo O de fragmentación No lo tengo muy claro El tanque M1A5 Munición infinita Anden a los tanques Y ahora tenéis seleccionada la munición 120mm Llamada smoothbower Vale, aquí tenemos la 4V9 Ojito, eh Es un arma diferente Que no habíamos visto antes En el trailer tampoco Parece un rifle de asalto Lleva aquí como Esto que es una bolsa Que es infinita Puede que sea munición Para rebastecer munición Es el especialista Delta Es un especialista llamado Delta, eh Vale, munición antitanque Y granadas Y algo que es infinito Puede que sean Cajas de munición Me atrevería a decir Especialista Mackay otra vez Y llevando el arma M5A3 Que hemos visto ya Vamos a flipar con los 128 jugadores Hay un tornado en medio De la tormenta de arena Lleva equipada la G57 Y ahora vamos a ver Lo que más me ha gustado Del trailer gameplay, gente La personalización Esta es la K30 Es la vector silenciada Que os avisé en el trailer Que también la vimos Sistema de personalización Donde puedes escoger Usar tus mirillas Puedes llevar miras cortas Cambiarte la mirilla más larga Luego los cargadores Parece que esto Solo podrás hacerlo Cuando estás en situaciones Fuera de combate, parece Puedes cambiártelo todo, ¿no? Como veis Empuñadura, cargadores Todo Habrá silenciadores Supresor de fogonazo Empuñaduras diferentes Cargadores de más balas Cargador de 51 balas, eh Ojito, 51 balas Gente, en un subfusil Ojito Vuelve el C4 Como aquí veis Esto se llama Sundance Este especialista Es otro especialista Que no hemos visto todavía Aquí tenemos la Magnum del 44 Con una mirilla por 4 Parece que hay una mirilla de sniper Tiene aquí unos diferentes dispositivos Que no sabría decir que son Vale, le lanza el C4 al quad Y se lo manda al helicóptero Para que lo destroce Luego falta que pilles Quieto a un helicóptero Para hacerlo Seguimos con Sundance Fijaros que la vida La tenemos justo aquí encima Espero que se pueda hacer Más pequeña esta parte Y más grande el minimapa El retroceso parece ser Bastante fuerte Mirad esto, ¿vale? Perfecto Vale, ojito Que el Sundance puede revivir, eh Por lo menos al de su patrulla ¿Volverá las renovaciones En patrulla, gente? ¿Volverán? Y esto increíble O sea, esto ya os lo dije Que esto os lo confirme Ya en su día El traje de ardilla Seguramente puede hacerse En tercera persona Es espectacular O sea, tú tirarte Y de verdad, gente Esto es increíble De verdad lo digo, eh Aquí está el AK-24 Que hemos visto Nos confirman que es el AK-24 Es el especialista Makai Que tiene el gancho Vale, perfecto Es que quiero analizarlo todo Para que esté todo claro, eh, gente Vale, como veis en la tormenta de arena Hay interferencias en el HUD En este mapa parece que hay A, B, C, D y E Pero como van a ser tan grandes los mapas Se van a diversificar las banderas ¿Veis? Aquí estaba en Echo 1 ¿Esto es un rifle de asalto O es un sniper, tío? Es que no lo tengo muy claro, eh Va con Makai otra vez En este trailer nos han vendido El All-Out Warfare, ¿vale? Aquí no vais a ver nada De Hazard Zone Que el Hazard Zone Me gustaría mucho verlo Antes de que salga el juego Porque es lo que promete Más lucha entre squads, ¿no? Aquí vemos un poquito más del gameplay Como veis el rato cero Tampoco es tan fuerte Aquí está la pistola de revivir Que tiene 6 de munición ¿Vale? Para revivir Tenemos 6 cargas No será infinita La LC-MG Aquí va con María Falk Con la clase de support Esto es Delta Es que Delta de verdad Que no me queda muy claro ¿Quién será, eh? Pero no es un especialista Que hayamos visto Bueno, gente Pero creo que no se me escapa nada En este trailer nos han vendido Un montonazo Como ya os digo El All-Out Warfare De 128 jugadores Me encantaría muchísimo Que le deis like Que suscribiros a este canal Y que le deis a la campanita De notificaciones Para que os enteréis absolutamente De todo el mejor contenido De NABLA Hispana De Battlefield 2042 Porque lo vais a tener En este canal Aquí vais a tener Lo mejor Así que nada, gente Espero que os haya gustado mucho Dale like, como ya os he dicho Suscribiros Y que tengáis un muy buen día Chavales Chao, chao